El dueño del equipo Los Cuervos y patrono de Nuevo Toledo, Salvador Iglesias, de 68 años de edad, falleció esta tarde por un paro cardíaco fulminante. Mi papá murió, y yo sé que él está allá arriba, viéndonos desde las alturas, apoyándonos. Y yo, Chavo Iglesias, su nuevo presidente, quiero decirles que mientras yo respire, los cuervos somos Nuevo Toledo, y Nuevo Toledo somos los cuervos. Ahorita no. Adiós. O sea, ¿por qué no puedo yo ser el presidente? Oye, también eres dueña, confórmate con él. No, tú no sabes nada de este equipo. Tengo un diplomado en dirección deportiva en el Instituto Johan Cruyff, ningún pendejo. Mi vida, estuviste ahí seis semanas. Ya votamos. ¡No! Watch where you step. People dump bodies out here sometimes. We are building houses for the poor. We are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000. And where does the money come from? Holy... One kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, $150,000. Do the math. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels. Let's make a deal. You tell me your secrets and I'll tell you mine. You two are involved. Why don't you ask your friends of the CIA? I will. Detective Marañón. Yo vine aquí porque necesito su ayuda. Me importa un culo de donde saque esa plata. La necesito ya. ¿Entendió? Si en una semana ustedes no me dicen quién es el individuo que me está extorsionando, voy a tener que sacar una suma enorme de dinero para dársela a ese delincuente. ¿Puedo confiar en usted? Por supuesto. Pedirme en todo sobre este señor, sobre su carrera política. Artículos de prensa, fotos, videos, todo. No más drogas, no más abortos, no más complacencia para las parejas con el mismo sexo. Es raro, ¿no? ¿Quién? Su jefe. Tiene que entenderlo. Y el jefecito es así, pero él sabe cómo hace sus cosas. ¡Cortero! Ustedes se preguntarán por qué tenemos hoy a bailar aquí. La va a volver a ganar, ¿cierto? Hasta el fondo. Se pareciera que su carrera ha entrado en franca decadencia. No me voy a deprimir otra vez. El papel en la película se lo dieron a uno. Dicen que tienes más pinta de comer que de cocinar. ¿Será que lo trajimos para que hablara de su reciente divorcio? ¿No le has contado a Mariana lo que pasó? Me acosté con Juliana. ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo. Que el día que firmé mi divorcio me acosté con Juliana. Ah, deshonesto. El larga. William. ¿Quién? Parece una lechona. Pues que he sido un padre ausente. Usted lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y compensar sus faltas. Sé que me perdí tu primer periodo. Tomemos este que estás teniendo como si fuera el primero.